bueno aquí ya tengo la capella cortada ya está aquí el dibujo y quiero mostrarles cómo quedaría aquí está montada más no está pegada sino que lo que quería mostrarles era en el momento que colocara la cinta cómo quedaría de bonito y tapadita y no se notaría igual no va a quedar así sino para que vean no la he pegado todavía está sin pegar sino que quería que vieran cómo queda yo la voy a decorar antes de pegarla recuerde que debemos de echar el pegante en todo esto y dejarlo que se seque y cuando ya esté seco pasaremos a pegarla ya les mostraré cómo cómo quedaría y por acá queda así cosía que se ve hermoso también así lo pueden dejar pues con una costura más bonita no la cartilla hay otra cosa cuando saquen la forma la norma de la capella a ese molde aumenten en dos centímetros que sería lo que pegaría en la capella hacia adentro